¡Suscríbete! No soportaba la gente vestida. Por esto largo tiempo fuimos a la discoteca Revolution, que estaba muy de moda y era muy fina. ¿De qué año estamos hablando? Sus retratos de Stalin, de los revolucionarios rusos. ¿Qué año estamos hablando, Marito? ¿Qué año fue? Ay, qué sé. 68, 70, por eso. Más o menos, sí. Incluso tuvimos entrevistas, y fuimos creo que todos, en la revista Viva, que dirigía a la legendaria y tiránica periodista, que después iba a ser Meryl Streep en El Diablo Se Viste a la Moda. Ah, el Weintraub, claro, claro. Ay, qué linda, me olvido. Y antes me acuerdo que se cambiaba en la calle. ¿Cómo se cambiaba en la calle? Se cambiaba, sacaba los pantalones, se quedaba en calzoncillos y se ponía el otro, sin que se le moviera un músculo. Y nosotros no podíamos creer, y nadie, mirá, viste que en Inglaterra te podés morir ahí. ¿Este fue tu primer viaje a Europa o no? Sí. ¿El primero, primero? Primero, primero, sí. ¿Antes habías viajado a un lado, a otro lado? Digo, a Chile, a Montevideo. No, antes no se viajaba tanto como a... Pero a Montevideo no había sido. Ah, sí, Montevideo, sí, Punta del Este, bueno, todo eso. Pero no a Chile, pero no a Europa. Antes no era como ahora que todo el mundo se va a todos lados rapidísimo. Era increíble. ¿Qué te pasó cuando llegaste a Europa? Digo, y ya, con dos periodistas, para hacerte una nota. No, fue impresionante, y aparte de lo que nos divertimos, porque lo bueno es pasarlo bien. La convivencia, viste cómo es, pero antes... Antes, bueno, los chicos ni hablar, porque son de una inteligencia superior. Y antes, el tipo más gracioso y generoso que yo he visto en mi vida. En Londres, un día fuimos a bailar, y yo, porque él me acompañaba, él se levanta a las seis de la mañana y decía, por favor, no te voy a dejar ir sola. Y se sentaba así en una silla, y yo, tatán, tatán. Y digo, ay, miráse que viene ahí, miráse que viene ahí, que me muero. Antes, por favor, qué buen mozo. Era uno de aerolíneas, no sé. Ah, sí. Un divino. Entonces, si ahí viene, ahí viene, quédate quieto que ahí viene. Me va a sacar a bailar. Yo, fue y lo sacó a bailar a él. Eso la argentina no se había visto nunca. ¿Y salió antes? El lugar se llamaba El Sombrero. Era gay el lugar. Nosotros, ¿no te acordás, Pep? Era El Sombrero. ¿Y salió a bailar antes? ¡No! ¡Ah! ¿Pero qué decís? Yo pretendo que te ve. No, pero yo casi me muero. ¡Ah!